Faltan 29 días y aquí ya estamos listos rumbo a elecciones 2021. El candidato a la presidencia municipal de Tlanepantla por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, Raciel Pérez Cruz, afirmó que es el primer alcalde progresista de la ciudad y durante su gobierno se han sentado bases para enfrentar los rezagos sociales que dejaron más de 30 años de gobiernos neoliberales. Durante su octavo día de campaña, Raciel Pérez Cruz se reunió y realizó recorridos con vecinas y vecinos de la colonia San Isidro Izguatepec en Tlanepantla Oriente, quienes lo recibieron de manera entusiasta y le expresaron su apoyo para que continúe al frente del gobierno municipal. El abanderado de los partidos Morena, PT y Nueva Alianza indicó que en los dos primeros años, cuatro meses de gobierno, se han trabajado para combatir la corrupción, las malas prácticas, depurar la policía municipal, mejorar la seguridad pública y reconstruir calles. Raciel Pérez recorrió Avenida El Panteón y Avenida San Isidro Izguatepec, entre otras calles donde realizó toque de puertas acompañado de simpatizantes y líderes vecinales que portaban cubrebocas en todo momento.